El director de Triturados y Concretos del Sureste, quien hizo una inversión de 60 millones de pesos para adquirir una nueva draga con tecnología de punta en Lázaro Cárdenas, confirma que siguen apostando por esta región. Bueno, estamos hablando de una inversión aproximadamente de 60 millones de pesos. Totalmente nueva, se está estrenando, la estamos estrenando, la estamos inaugurando. Como dijo el almirante, prácticamente es una draga de 0 kilómetros. Es una draga muy flexible, no solamente, o sea, puede viajar vía marítima, pero también puede viajar vía terrestre. Se desarma. Sí, totalmente desarmable, armable, totalmente moderna, es lo último en tecnología. Hay situaciones que no se alcanzan a apreciar desde acá, pero adentro está equipado con equipo de alta tecnología. Destaca que esta draga es muy eficiente, ya que es un 40% más rápida, y tienen un contrato de tres meses para el proyecto de la terminal especializada de contenedores 2. A diferencia de otra draga en su tipo, estamos nosotros dragando un 40% más. Son más rápidos, más eficientes. En todos los aspectos, tanto en maniobrabilidad como en el mismo diseño de dragado, en la movilización de un lado a otro, también abatimos tiempos. Tenemos un contrato por tres meses, pero bueno, el volumen que tenemos básicamente es para dos meses máximo. En este tipo de dragados, es un dragado de construcción, es un área nueva para el proyecto de aquí de la TEC 2. Pero nunca se ha dragado, es un área virgen, pero un dragado normal, cuando ya está dragado, hay que darle mantenimiento cada año, cada año por todo el azul representado, por lluvias, por el mismo desplazamiento del material, por las corrientes y demás. Cada año queda un mantenimiento para mantener los calados que exigen las navieras. Aquí 15 tenemos ahorita, generando localmente, más los que traemos propios de la draga. Tenemos presencia en todo el sur sureste, centro sur sureste de la República Mexicana, con otras divisiones del mismo grupo GORSA, en el área de concretos, en el área de aceros, en el área de agregados, todo Tabasco, Chiapas, Oaxaca, hasta el centro de la República Mexicana, incluyendo Michoacán. Esta embarcación puede dragar con una profundidad de 18.5 metros, y los trabajos que se les están requiriendo son de 18 metros. La distancia es hasta 18.5 metros de profundidad. El dragado en esta obra es de 18 metros, o sea, sí llegamos totalmente a cumplir lo que es el proyecto. Finalmente es otro, es un muelle adicional, es un complemento. Somos una empresa chiapaneca, estamos invirtiendo en, estamos invirtiendo porque creemos muy firmemente en el crecimiento económico de México. Para Nuestra Visión Noticias informó Oscar Camacho.